Telemax presenta Hoy es viernes de postre en fusión, bienvenidos, comenzamos Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina, por mi parte lo invito a que pase a la cocina de fusión a través de las líneas de comunicación El 236-5770-01800-telemax y a través de Facebook nos puede encontrar tecleando www.facebook.com-fusiónJuanÁngel Fusión Juan Ángel es el nombre de la página donde usted va a encontrar las recetas, ingredientes, procedimientos, fotografías Y lo más valioso que son los comentarios y las mejoras que usted puede hacer a través de las publicaciones en el muro o a través de inbox también Así que ingrese www.facebook.com-fusiónJuanÁngel Y también, también estoy en Twitter, sígame en arrobaJuanÁngelB, JuanÁngelB de Vázquez de Encinas JuanÁngelB, ahí podemos estar en contacto directo los 365 días del año Y nuestro canal de YouTube es Fusión Telemax, estamos subiendo los programas, no se desespere Pero ya puede encontrar como 459 programas en ese canal de YouTube Tiene bastante para entretenerse mientras actualizamos el resto Hoy es viernes, es viernes de postre Y el postre de hoy, créanme que puede ser muy sonorense Debido a que lo vamos a incorporar a una carne asada La dinámica de una carne asada El éxito de una carne asada en Sonora no es la carne asada Bueno, cabe aclarar que somos uno de los productores de carne de mayor calidad Pero el éxito de una carne asada se debe a todo el ambiente que se genera Desde la compra de la carne, el picado de la verdura, el asado, la degustación Y obviamente las cervecitas o la bebida que pueda haber alrededor Y el ambiente familiar de convivencia, ese es el éxito de una carne asada Y le podemos agregar a esa carne asada un postre Aprovechando las brasas, aprovechando la parrilla Y se trata de unas manzanas y unas peras asadas Y van a estar rellenas de algunos ingredientes que les voy a platicar a continuación Los ingredientes son los siguientes Vamos a ocupar manzanas verdes Manzanas verdes y peras Vamos a ocupar peras y manzanas que estén firmes Es decir, las peras con peras un poquito verde, no muy maduras, por favor Para que tengan una consistencia y una textura más agradable al paladar al momento de asarse Vamos a ocupar de estas galletas marías Cuya marca usted desea y ya de diferentes marcas El nombre es María, sí Vamos a ocupar también una mezcla de fruta seca Aquí hay un orejón de manzana Hay también papaya, ciruela, piña Ese es durazno, sí, mango, por ahí un pasito de mango Vamos a ocupar en los supermercados, generalmente lo venden a granel Limón Vamos a ocupar canela o puede ser también nuez moscada Dependiendo del toque que le quiera dar Este es yogur Y esto que parece nieve Es mantequilla Vamos a ocupar también nueces Azúcar, morena Pascabado Almendras Y de ese lado tengo un bote de helado de vainilla El helado de vainilla Que fíjense, pareciera que este es el helado de vainilla Pero no es mantequilla El helado de vainilla y el yogur van a ser La salsa Por decirlo de una manera, el acompañamiento De estas manzanas asadas Vamos a ocupar papel aluminio Le recomiendo que compre un papel aluminio resistente Para que no se vaya a romper al momento de estarlo girando O dándole vueltas ahí en la plancha O en el asador Yo los voy a hacer en un sartén En una plancha Puede ser en la estufa también Pero la recomendación es que Aproveche las brasas Y el calor que sufrió para prender esas brasas Las aproveche utilizándolas para hacer este postre Que en verdad es delicioso Y además bastante sano Vamos a la sección de nutrición Hablando de sano Y regresamos en unos minutos La manzana es un desintoxicante del hígado Reduce los niveles de colesterol Y la glucosa en la sangre Es muy buena para mejorar la memoria Y activar las funciones cerebrales La manzana es buena para curar diarreas Y estreñimiento Sirve para combatir el insomnio Debido a que contiene vitamina B12 Es diurética y es un remedio natural Para la hipertensión arterial Ya estamos de regreso en la cocina de fusión Tengo boletos para el cine Y se trata para una premiere Que Telemax va a tener hoy A las 5 y media de la tarde En Cinemark Metro Centro ¿Cuántos boletos estará bueno regalar? Unos 10 10 dobles 10 boletos dobles Vamos a regalar 10 boletos dobles Para esta premiere Que en verdad lo invito a que vaya Es a las 5 y media Cinemark Metro Centro Aquí entre nos Protagonizada por Chovio Ochoa Un sonorense muy exitoso Además la trama de la película Está deliciosa Para iniciar el fin de semana Una película Que muestra una situación familiar Divertida Ya vi el trailer de la película Lo ha estado viendo usted En diferentes programas de Telemax Marque 2.36.57.70 Para que pase inmediatamente Bañe a su esposo O a su esposa Y la invite Lo invite para ir al cine Hoy a las 5 y media de la tarde Y que inicien así Un excelente fin de semana Quiero agradecer a Orlando Diarte Director de la revista De ida y vuelta Por la publicación Este De este De este mes En esta ocasión No escribí receta Aparte de escribir recetas Me gusta bastante hacer crítica Y me gusta bastante escribir Acerca de La dinámica que se da En los restaurantes El servicio Este Y hacer propuestas Y críticas obviamente Ahí está Es Reforma 255 Ya lo visitamos En alguna ocasión Aquí Y es una sugerencia Que le traigo En la revista De ida y vuelta Saludos Salcaraz Mayorga Dice Un saludo para Viridiana Borbón Que es la cuñada Más loca Yo creo que lo dice En el buen sentido De la palabra Anaí Padilla Juan Ángel Le podías pasar La receta Del chili beans Por favor Ahí está En el álbum de fotos De junio Entra Y ahí lo puedes encontrar Vamos a un corte Vamos a un corte Regresamos Es de destacar De la cocina De Ecuador Los caldos Sopas Sancochos Y locros Que suelen prepararse Con verduras Muy diversas Y carne de gallina Son frecuentemente Servidos en los mercados Callejeros Como desayuno Algunos de ellos Son muy populares Como el jaguar locro Que es una sopa De papas Que lleva como ingrediente Particular Carne de cordero Y una salsa especial Con sangre de cordero Ya regresamos A la cocina de fusión Estamos preparando Un postre Que va al asador En este caso Yo lo voy a hacer Aquí a la plancha Imagínense Con lumbre Dentro del estudio Este Tendría protección civil Dentro yo creo En cinco minutos Pero usted lo puede hacer En el asador Y si no tiene asador O no quiere Sufrir calor Lo puede hacer En la estufa En una plancha O en uno de esos Gira gira Yo creo que Bueno así le decíamos Nosotros De hecho no conozco El nombre correcto Si usted lo sabe Dígamelo Son esas placas Que tienen Un Como Una punta De acero Una hélice Gracias ingeniero Una hélice Y ahí hay una cosa Que da vuelta Y esparce el calor Por todo el asador Casi no se usan ya Yo tengo todavía Uno en mi casa Si tiene uno de esos Le va a servir Bastante Vamos a cortar Las manzanas Y las vamos a Descorazonar Si Les vamos a quitar Todos los sentimientos Que puedan tener Aquí está la manzana Descorazonada Y con un Cuchillo Filoso Vamos a quitarle El centro De la manzana Así Esas manzanas Son de distribuidora De frutas Y verduras Armenta Recuerde Llamarle A Manuel Armenta En los teléfonos Que están apareciendo En pantalla Para que le distribuya Fruta Y verdura De calidad Para su Para su negocio Restaurante O empresa En Agua Prieta Cananea Por cierto Fin de semana Vamos a andar por allá Un saludo Agua Prieta De Cananea En un evento Ahí pueden conseguir También Fruta Y verdura De distribuidora De frutas Y verduras Armenta Vamos a ponerle Limón A la fruta En este caso Es la manzana Para evitar Que se ponga Negra Si Que no se oxide Que propios Llegaron hoy Vamos a Hacer el relleno De la manzana Va a ser diferente El relleno De la manzana Del relleno De la pera Vamos a poner Galletas Marías Uy Y la vamos A triturar Me voy a apoyar Con una cuchara Vamos a la canción Del día de hoy De una vez Si tiene un procesador De alimento Ah Esta canción Era de Gloria Gaynor Y ahora la sacó Se me hizo interesante La versión en español Generalmente la versión Es en español De la música en inglés Es mala A mi me parece Porque no se logra Expresar Igual que La traducción De una canción Del español al inglés No logra expresar Lo que Algunas palabras En el idioma Original Es Gloria Trevi Y se llama como ella La canción Gloria Vamos a cortar Finamente Los frutos Secos Si Vamos a ponerlos aquí En el En la mezcla En la mezcla De galletas Es una receta Muy sencilla Si usted quiere Puede agregar Puros arándanos Puede agregar Puros orejones De manzana Puede agregar A lo mejor Solamente mango En los En los Supermercados Venden por separado En ocasiones Las frutas Si Y lo que vamos a hacer A continuación Vamos a tomar Una hoja de aluminio Vamos a hacer ya La primera manzana Una hoja de aluminio Vamos a poner Una manzana Si Y le vamos A añadir Un poco De El relleno Vamos a espolvorearle Azúcar Y vamos A ponerle Un trozo De Mantequilla Lo vamos A envolver Y esto va Al asador En este caso A la plancha Si Lo mismo Vamos a hacer Con la pera Pero la pera Va a cambiar Su relleno A la pera Le vamos a poner Nuez Y le vamos a poner También Almendras Si Aquí tengo Unas almendras Rebanadas Pueden ser De cualquier almendras Almendras Con cáscara Sin cáscara Yo tenía De estas en la alacena Así que Decidí ponerlas De estas almendras Vamos a ponerle Almendras Vamos a ponerle Nuez Si Vamos a ponerle También Un toque de azúcar Vamos a ponerle Canela O O puede ser Este no es Moscada Generalmente La canela La asociamos Con la manzana En esta ocasión Vamos a asociarla Con la pera A ver Que Que sucede Hay que No hay que hacer No hay que hacer siempre Lo mismo En la cocina Vamos a hacer Lo mismo Con la pera Vamos a cortarla A lo largo Y la vamos A descorazonar Hay que tener cuidado Con la punta Del cuchillo Que no vaya a atravesar Y no vaya a cortar La mano Si Si no tiene experiencia No lo sostenga con la mano Póngalo en la tabla Esto se puede hacer Hay descorazonadores De hecho Que venden En algunas De esas revistitas Este De perfumes Que en verdad Si sirven Si usted Acostumbra A descorazonar Vegetales O frutas Si les recomiendo Que los Que los compren Ahí está Ya descorazonamos Vamos a hacer lo mismo En una hoja De papel aluminio Voy a colocar La pera Y a la pera También le vamos a pasar El limón Para que no se Oxide Y además De que va a servir Para que no se oxide Va a servir también Para darle Un toque diferente Vamos a ponerle La mezcla Que hicimos Azúcar Canela Un toque de mantequilla Y Envolver Y a la plancha Vamos a un corte Regresamos Gloria 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 Cálida Inocencia Vóltase mi boca Que sin quererte Nombrar Yes Estamos viendo en pantalla La receta De estas peras Y manzanas Rellenas Al grill Cuatro peras De consistencia firme Una cucharada De zumo limón Que es para quitarle Para que no se oxide La manzana O la pera Una taza de mezcla De frutos deshidratados Mantequilla Galletas marías Papel aluminio También vamos a ocupar Para las manzanas Manzanas medianas Vamos a ocupar Mantequilla Nueces Almendras Azúcar mascabado Jengibre O canela Y también Nieve Y yogur Como guarnición Si así Está haciendo humo Imagínense en un asador Pero igualmente En un asador En el exterior Debe de disfrutarse Muchísimo más Quiero aprovechar Que tengo manzanas Para mostrarles Este Chamoy Que es Delicioso Además tiene vitaminas Y minerales añadidos Usted lo va a ver en pantalla Y es de la familia De salsas Gongsu Usted puede poner en él Toda la confianza Porque Está hecho Bajo estándares de calidad Que le van a permitir A tu hijo Comer una fruta saludable Como una manzana Y aparte Motivarlo A que lo haga Porque va a estar Acompañado De una salsa Picosita Con ese sazón Que le gusta A los niños Chamoy Tani Lo encuentra Santa Fe Súper Rosal Comercial Sazueta Recuerde Vaya y Compralo Vamos a la Visita Restaurante Y regreso Con ustedes Me emociona mucho La visita Restaurante De este viernes Porque vamos A preparar Comida italiana Con un chef Italiano Quiere saber De que restaurante Se trata Acompáñenme Y vamos a meternos Hasta la cocina Estamos en la cocina Con Alesio Buti Como estas Gracias por Dejame entrar A tu cocina Teniente Sono felice Que sei qui Con noi Espero que capiche Italiano Bueno Habla italiano Pero también Hablas español Vamos a hacerlo En español Muchas gracias A ti Para ser aquí Conmigo Y para darme Chance De mostrar Lo que hacemos Aquí En Vizietto Que vamos a ver Para que significa Vizietto Vizietto En italiano Sería La traducción Sería como Una pequeña Adicción Un pequeño Vizio La idea Es que La gente Viene aquí Una vez Y después Se adicciona A volver Y que vamos a preparar Hoy preparamos Un poquito De Preparamos La masa Para hacer Pan Pizza De aquí Vamos a hacer Bruschetta Un plato De Spaghetti Spaghetti Vizietto Que son Los spaghetti De la Dicemos De la Casa Que son Hechos Con salsa De tomate Fresco Y mozzarella Y preparamos Un postre Que es Un semifreddo De nuez Caramelizada Es como Una nieve Perfecto Yo te voy a ayudar Tú me dices Que voy haciendo Ok Perfecto Adelante Adelante Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, ¿qué tal estuvo el apoyo que te di? Seguramente salió todo más rico. Cuatro cosas trabajan mejor que dos. Muchas gracias. ¿Y qué es lo que tenemos en la mesa? Tenemos una pizza margherita que es la clásica pizza italiana con mozzarella fresca, rebanada de tomate, tomate fresco y albahaca fresco. Después tenemos los espaguetos vizietos, que son los espaguetos de la casa, con salsa de tomate fresco y cheso mozzarella fresca. Y la bruschetta, que es esta, con el pan que hacemos nosotros, pasado a la plancha y adresado con tomate marinado, con oregano, aco, albahaca, sal, pimienta y aceite extra virgen. Y tenemos semifredo de nuez, que es como una nieve, que hacemos aquí con nuez caramelizada, arabe de cacao y chispa de chocolate fresco. ¿Qué más podemos encontrar en Visieto? En Visieto tenemos una rica selección de ensaladas de temporada, la ensalada del día. Tenemos una ensalada que se vende mucho, la ensalada valentina, con espinaca, queso de cabra, fresa y un aderezo de cítrico. La ensalada de salmón, que es con salmón asado, manzana. Tenemos una muy buena selección de pizza. Los postres son hechos aquí y plato fuerte, tenemos variedad de carne y marisco. Ahora sí la invitación para que la gente venga y pruebe tus platillos. A toda la gente de Hermosillo, soy Alessio, italiano, 100% italiano. Es mi restaurante y aquí los espero a probar la Vera Cocina Italiana. Cocina de tradición y un poquito hecha de manera moderna. Muchas gracias, muy amable, gracias por invitarme. De nada, gracias a ti y provecho. Ahora sí, me vas a acompañar. Ya tenemos la receta, ahí está. Vamos a salsear un poquito. Y ahí está, miren. Listo, nos vamos. Hasta el lunes. , cálmame en tu fuego. ¡Suscríbete al canal!